El señor, saquese el foco de una bolsilla que la mujer le hace cosquillas cuando baila un pegado. Ay, no más, oiga. Ay, le vamos a hacerlo para la gente de Guasabi, Juliaca, Sinaloa. La gente de Sonora aquí presente. Y el compa Willy Montón. Su compa Machado aquí presente, viejo. Vamos, le vamos a hacer el intento. Y si no, lo echen de coca, oiga. Zapatea, regla. La toque al foco. Vamos, juega. Para decirle a la gente de Sonora, la gente de Sonora. La gente de Sonora. Su compa Machado no le toque a otra vez. Vamos, juega. Vamos, Julio. Ya está lavando a los hermanos del gado. No hay de venir. Se le va a sacar el foco de una mujer que hace cosquillas cuando baila un pegado. Su cerebro está mirando, le hace rucas con la boca, le hace señas con la mano, pa' que baila un despegado. No me diga el señor que está pasando por noche, porque se lo está tritiendo. Su cerebro está mirando, le hace rucas con la boca, le hace señas con la mano, pa' que baila un despegado. Cual foco. Cual foco. Cual foco. Cual foco. Si esta no va a sacar el foco. Abiertos al roco de la banda de los hermanos del gado. No te lo mando. No te lo mando. No te lo mando. No te lo mando. Vámonos, juega. No te lo mando. Te lo mando. No me digas, señor, que esta noche me ataco el pongo porque todo está sintiendo, tu cerebro está mirando y hace muertos con la boca y hace señas con la mano para que vayas para entregarlo, Juan Foto, Juan Foto, Juan Foto, que esta noche me ataco, Juan Foto Esta es la venta de los hermanos de Nava, de arriba costado en Sinaloa, y también con Mueva Esto es la venta de los hermanos de Nava, de arriba costado en Sinaloa, y también con Mueva que está en la venta de los hermanos de Nava, de arriba costado en Sinaloa Este eres el hombre que está en la venta de la Ruela de Nava, de arriba costado en Sinaloa no me digas señor que esta noche me trajo el foco porque se lo está viviendo el pueblo está mirando le hace muertes con la boca le hace señas con la mano para que vayas me trajo el foco, el foco, el foco, el foco, el foco, el foco, el foco making el foco, 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 el foco me trajo y mi cuerpo culаем מ vamos a levantarnos un corredito que le convencimos aquí a un camarada si nos sirve de todo y esperemos que salga bien hazme disculpas que lo tengo escrito pero el verso lo terminamos con la gente de Sonora, con mucho gusto con mi compa Willy Gontón para su compa, su carnal Roberto ahí está mi compa, que le está dentro del corredón por ahí quiero agarrar el tono como compa Julio para que lo veas vamos a mandar por ahí unos mensajes pagados por son churros, los superados, opa, alto